¡El mejillón y la gaviota! Había una vez un muy feliz mejillón, pero ¿qué es esa cosa blanca que está arriba en el precipicio? ¡Ah! Voy a agarrar el mejillón. Algún día de estos, sí, algún día de estos por ahí. ¡Oh! ¡Hola, patín! ¡Ah! Por si no le presenté el patín el pato, mi mejor amigo. ¡Ja, ja, patín! ¡Te voy a dar tu merecido! ¡Tonto mejillón! ¡Te voy a dar tu antimerecido! ¡Ah! ¡Nadie insulta a mi amigo el mejillón! ¡Acáganme! ¡Patín! ¡Mejillón! ¡Fin, amigos!